Pues bienvenido Luis Gutiérrez, psiquiatra, profesor y conferenciante. Es un placer recibirte en este espacio sobre salud mental que hemos llamado Icomentox. El Colegio de Médicos de Madrid ha puesto en marcha esta iniciativa para celebrar su 125 aniversario y estamos colaborando con ellos desde el periódico El Mundo, que es el periódico donde yo trabajo. Luis, muchísimas gracias por estos minutos de conversación en los que vamos a hablar de la importancia del humor en una buena salud mental. Bienvenido. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por haberme tenido en cuenta y un honor trabajar y hacer algo para el Colegio de Médicos de Madrid que estaba allí en varias ocasiones y en un sitio espectacular, en su sala noble e impresionante. Pues nada, empezamos. Humor, salud mental. He buscado en la RAE para ver cómo define la RAE el humor. Hay muchas excepciones, pero una de ellas dice jovialidad, agudeza. ¿Qué se pierde en los que piensan que el humor no es una característica importante, que no es algo propio de alguien serio? Bueno, yo creo que el humor es mucho más serio de lo que parece, ¿no? Y que a veces cuando uno habla de humor, pues enseguida se va como a la definición más sencilla, ¿no? Parece que humor es partirse de grisa, estar todo el día contento o diciendo tonterías o buscándole punta a todo lo que uno dice. No tiene nada que ver con eso o eso no es lo más importante. El humor tiene mucho más que ver con, dentro de la percepción de la realidad, tal y como nosotros vemos la realidad, que todo el mundo la ve de una determinada forma, intentar ver la manera, intentar ver cuál es la interpretación que yo puedo hacer en la cual, pues, desdramatizamos, relativizamos, quitamos peso a las cosas que nos suceden. Luis, puede ser que nos tomemos demasiado en serio. No me cabe ni la más mínima duda. A nosotros mismos y al mundo en general, ¿no? Uno pone, tú que trabajas en un medio de comunicación, uno va a un periódico digital o va a una televisión. Y es que, claro, son todo dramas. También porque es lógico, porque es lógico que los medios de comunicación pongan el acento en lo que no va bien, ¿no? ¿Qué es noticia? Pues el avión que se cae, no los miles de aviones que no se caen. ¿Qué es noticia? Pues que ha habido un atentado o que ha habido un incendio o lo que sea. Pero, claro, o que ha habido una violación. Pero, claro, eso nos puede llevar a pensar, oye, es que están todo el día matando género, ¿no? Perdón, hemos puesto foco de atención. Eso pasa lo mismo nosotros como seres humanos, ¿no? Vemos el puzzle de nuestra vida y siempre te fijas en la pieza que falta. Oye, no estoy bien de salud, oye, me tendrían que subir el sueldo, no tolero a mi suegro, ni mujeres no sé cuánto, mis hijos han suspendido selectividad. O sea, siempre la pieza que falta, ¿no? Oye, ¿por qué no te fijas en las otras piezas? Eso es humor. Humor es aceptar la cantidad de cosas buenas que tenemos. Y, por tanto, tener también una actitud de agradecimiento hacia la vida. Claro, tú eres psiquiatra y en tu trabajo, pues, estás especializado en trastornos mentales serios, como esquizofrenia o el trastorno bipolar. ¿Cómo te ayuda a ti el humor? Este tipo de humor del que nos estás hablando como profesional y cómo ayuda a tus pacientes. Bueno, pues, fíjate, es curioso. En el mundo de los trastornos mentales graves, que fundamentalmente son tres cuadros, los cuadros de esquizofrenia, los cuadros de trastorno bipolar y los trastornos graves de personalidad, curiosamente no hay tanto drama, no hay tanta neurosis, si no vale este término, como en otros cuadros más leves, que pueden ser cuadros ansiosos-depresivos o pueden ser cuadros somatomorfos, ¿no? Es decir, el hipocondriaco que tiene ahí un dolor de estómago y tiene un soporte que es un cáncer y tal, sufre mucho más que a lo mejor un paciente que ha tenido episodios maníacos o que ha tenido episodios psicóticos. Es curioso. Y yo creo que tiene que ver con que cuando uno tiene una enfermedad grave, ha sufrido mucho. Y cuando uno ha sufrido mucho, y esto es interesante, resulta que tiene bastante más tolerancia para soportar el dolor. A mí, los pacientes con trastorno mental me enseñan más que yo a ellos. ¿Por qué? Porque me enseñan cómo ellos afrontan la vida y cómo ellos valoran mucho más las cosas buenas. Porque cuando te faltan muchas piezas del puzzle y consigues alguna, oye, lo valoran mucho más. Y los que hemos sufrido poco, porque hemos sido personas muy afortunadas, en la primera de cambio, en lo primero que viene, en la primera dificultad, nos venimos abajo. Para esto hay una vacuna maravillosa, que se le voy a decir a todos los médicos del Colegio de Madrid, que es hacerse del Atlético de Madrid. Estás del Atlético de Madrid y tú ya eres inmune a cualquier tipo de sufrimiento. Porque si estás acostumbrado a ganar una copa dura para cada dos años, pues lógicamente vas a sufrir mucho cuando pierdas. Luis, ¿cómo hacemos los que hemos sufrido menos para no dar demasiada importancia a detalles que no la tienen y que al final nos complica la vida? Curioso, Virginia, porque eso me lo dice mucha gente. Yo te estaba dando una conferencia en un colegio mayor y me decían los colegiales, pues a nosotros nos ha ido muy bien. O sea, somos hijos de una época afortunada. Tenemos una buena universidad, estamos trazando, podemos viajar muchísimo, todo es para todo. Oye, es que realmente hemos sufrido poco, ¿no? Y dijo, bueno, me gusta como reflexión. Los que hemos sufrido poco, yo me incluyo, creo que tenemos la obligación de poner nuestros cinco sentidos en aquellos que han sufrido más. Y las personas que tienen la suerte de tener unas necesidades cubiertas económicas, culturales, sociales, tienen la obligación de dedicar su tiempo a las personas desfavorecidas. ¿Cómo nos ha ido, entonces, el humor a vivir nuestro día a día? ¿Y si es útil reírnos de nosotros mismos? Sin lugar a dudas. Yo no soy ejemplo de nada, pero siempre que empiezo una conferencia, me gusta empezar diciendo, me llamo Luis Gutiérrez Rojas y no pronuncio la EGRE. Con todo un monólogo acerca de la EGRE, fue como llegué a ser finalista al Club de la Comedia. Y a veces pienso, oye, esto de no pronunciar la EGRE, me ha venido muy bien. Porque yo que, por ejemplo, de conferencia de depresión, y hablo de recuperación, recaída, revisión, trastorno depresivo recurrente, pues estoy con la EGRE y la gente se ríe mucho. Bueno, creo que la mejor manera de no sufrir es reírte de tu defecto. La aceptación del defecto, con ironía, con humor, con desdramatización, con aceptación, es una clave absoluta de salud mental. ¿Y crees, Luis, que esta vida acelerada mata el buen humor? Estamos como de mal humor constantemente. Hay un refran, el ganadino, que dice, piensa mal y aceptarás. Hay otro todavía peor, que es, piensa mal y te quedarás corto. Claro, este querer ver mal, unido a la aceleración que tú señalas, pues lo que te hace es personal de una angustia asistencial. Oye, ¿quiere usted disfrutar del café que se está tomando? Fijaros, el mindfulness, que está muy de moda, es precisamente eso, la concentración en lo que haces. Haz lo que debes y está en lo que haces. Y ahora estoy viendo un paciente. Y ahora estoy viendo un partido. Y ahora estoy leyendo una novela. Y ahora estoy dándole besos a la mujer que amo. Y ahora estoy jugando con mis hijos a no sé qué cosa. Está en eso, porque la aceleración hace que estés en algo y estés en otra cosa. Que además, por los impulsos, suele ser negativa. Es que agote, ¿no? Entonces hay tantísima gente que dice, doctor, cuando llego por la noche, después de todo lo que he hecho durante todo el día, me meto en la cama, doctor, y me pongo triste. Y pues, podía uno, en otra misión, encima de que te has dejado la piel, y diga, mira, para eso no hagas nada, y lo mismo no te pone tan triste, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso. Tenemos que saber ver esa chispa de la vida, de que la mayoría de las cosas que hacemos, si las hacemos bien, nos tienen que generar satisfacción. Entonces, ¿qué emociones negativas pueden desaparecer con unas buenas risas? Bueno, mira a ver qué hablas. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la lengua. Habla de lo que siente, de lo que desea. ¿Cómo hablas? Oye, a mí, ¿cómo habla la gente? Ahora que acabo de volver de vacaciones, ¿qué tal? Fatal, ¿qué tal? Superman, no he descansado, nada, estoy... Otra vez, mira, mira el cuarto y una, encima estoy con los jugados, todo carísimo, ¿no? Yo te digo, parece que viene un campo de concentración, ¿verdad? Pues, oye, llévate ese recuerdo agradable. Luego, ¿cómo podemos ver esas emociones negativas, cambiar esas emociones negativas? Analicemos lo que pensamos, analicemos lo que hablamos. Y una cosa interesante, analicemos lo que generamos. Gente que dice, yo que no tengo amigos, o la gente me da de lado, o nadie me llama nunca. Vale, perfecto. Puede ser que el mundo esté rodeado de psicópatas tóxicos que se quieren destrozar. Pero también a lo mejor, tiene algo que ver, con que es que uno habla contigo cinco minutos, y es que eres agotadora, eres agotador. Que solo hablas mal de todo el mundo, o solo hablas mal de... Eso deprime, espanta. A la gente le gusta estar con gente que le alivie. Luego, pensémoslo un poco. Fijaros, son cambios muy pequeños. Si uno deja de hablar con esas exageraciones, si uno intenta hablar en positivo, supongo que este vídeo lo verán muchísimos médicos. Si yo como médico genero una expectativa positiva, usted se va a poner mejor. ¿El humor como antídoto del estrés y la ansiedad? Bueno, volvemos a lo de antes, ¿no? ¿Qué es lo que nos... Primero, la ansiedad y la depresión, digámoslo claro, tiene una base biológica. O sea, no pensemos que todas las personas que sufren cuadros de este tipo, pues son culpables porque no tienen humor, ¿no? Sería muy simplista. Pero es verdad que hay determinados cuadros que tienen que ver, sobre todo, con rasgos de personalidad, con maneras de funcionar, de ver el mundo, con estrategias de afrontamiento, demasiado basadas en el miedo y en el temor. Y eso tiene parte biológica y tiene una parte también educativa. Luego, ¿cómo me tomo yo las cosas? Lo que le pasa al ansioso y al depresivo es que exagera mucho, dramatiza mucho, continuamente, ¿no? Pero con cualquier cosa. A mí me hace gracia cuando, no sé, cualquier cosa. Voy de viaje a no sé dónde. Dice, ¿pero no te has enterado que va a venir la dana? A ver si es que la dana me cae en la cabeza. ¿Pero no te has enterado que ha habido una huelga de controladores aéreos en Francia? Yo no sé en qué planeta vivo. Yo vivo en otro planeta. Entonces, ojo con todos esos dramas. Porque eso induce más ansiedad. Al final, el miedo es, va a salir mal, me va a ir mal, me van a mirar mal, no me va a salir. La cantidad de cosas, yo lo pienso muchas veces, de premios, de becas, de posibilidades, de viajes, de situaciones, que uno se pierde porque ha salido del rotado antes de empezar. Ya verás como a mí no, no me va a salir. Eso es mi propio del ansioso. El ansioso tiene conductas que se llama fóbico-evitativas. Evito las situaciones estresantes. Cuando lo que tendríamos que hacer es analizar por qué eso te estresa. Y descubriríamos que tiene mucho más que ver con las reacciones, con cómo yo hablo, con cómo yo me comporto, con cómo yo exagero. Luis, sobre el exceso de dramatismo, te leí algo que me llamó la atención. Dices, cuando alguien dice, estamos viviendo el peor momento de la historia, así como con un tono grave y muy intenso, tú le respondes que estamos en la Guerra Civil, en la Segunda Guerra Mundial. Nos pasamos de trascendentes a veces. Bueno, frases que se escuchan, tú que trabajas en un medio masivo de comunicación, frases que se escuchan. Esta es la mejor generación formada y está en la peor circunstancia posible. Eso es una idea delirante. Primero, por supuesto que no es la mejor generación, porque yo me he dicho y digo, a ver si lees mal. Y segundo, por supuesto que no es la peor circunstancia posible. Pero, ¿qué me estás diciendo? Pero si tenemos un escudo social... ¿Cuánta gente se muere de hambre al año en España? Si uno analizara... Oye, datos... Mira, voy a empezar a decir datos. Mundiales, ¿eh? Nunca ha habido menos analfabetos. Nunca. Nunca ha habido más acceso a agua potable. Nunca ha habido menos muertos en conflictos armados. A pesar de lo de Ucrania. O sea, cada vez hay menos regla en el mundo. Nunca ha habido menos pobres. Eso tampoco se escucha. Menos pobres. ¿Pero qué es lo importante? Lo importante es que, después de tres años, el Madrid no ha fichado el MAPE. Y eso es un tema absoluto y total cuando parecía que venía este verano. Es decir, la chograda cósmica, la última estupidez, la última tontería, porque no se sabe bien qué pueblo, resulta que ahí está Filococo y han cortado agua durante tres horas. Así nos va. Entonces, oiga, a nivel macro la vida es maravillosa. ¿Por qué motivo las personas sufrimos tanto con estupideces, con chominar, que dicen aquí en Andalucía? Porque no tenemos estrategias para afrontar el sufrimiento, porque hemos vivido en una época fantástica donde todo, la inmensa mayoría de las cosas importantes, la tenemos a golpe de clic. No parece que eso sea bueno para fomentar la paciencia, la resiliencia y la capacidad de soportar el dolor. Luis, para terminar, después de todas estas explicaciones tan lógicas que nos has dado, vamos a resumir un poco para que se lleven como la lista de tareas. ¿Qué puede hacer por nosotros el humor? Bueno, yo lo que diría es analiza durante tu día cuántos momentos has tenido, porque al principio lo decía, no se trata de estar en carcajar, pero cuántos momentos has tenido de paz y de tranquilidad. La paz y la tranquilidad y la sonrisa serían los frutos del humor. Oye, analízalo. Oye, está muy bien hacer un examen de conciencia por la noche, ¿no? Cuando la gente dice que se mete en la cama y se pone triste. Oye, analiza tu día. Venga, maestro, puede tardar un minuto y medio, ¿eh? No estoy diciendo tres horas. Un minuto y medio. ¿Qué has dicho? ¿Qué tal ahora? ¿Cuántos momentos de paz has tenido? Y descubrirás la cantidad de momentos o algunos momentos en los cuales te lo podías haber tomado de otra forma. Podías haber evitado esa voz o ese mal pensamiento o esa crítica que has pierdado al compañero. Entonces, si uno hace eso todos los días, el humor, la paz, la tranquilidad aparecerá con más frecuencia. Cambiaremos lo de qué triste estoy del final del día, ¿no? Eso que decías antes por todo lo que he hecho por un gracias, ¿no? Gracias a la vida y que al final, como dice la canción, que nos da tanto, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a ti, Virginia. Hasta la próxima. Un placer. Un placer.